¡Hola chicos! Vamos a leer la usita, el mono y el cóndor. Las aventuras en el cañón y el bosque del Perú. Antes que leen la historia, voy a presentar mi nombre. Soy Valentina Abigail Barutia Guerra. Busquen Abigail Mami Recán. Y ahí están todos mis videos. Y ahorita vamos a leer uno de mis cuentos. Están en lo alto de una palmera. Mirando hacia la orilla, deben encontrar otra manera de cruzar. Que you saque de una palmera a otra palmera. A lo largo del río, trepa a otros árboles más altos. Y baja por una cruzada de regreso. Parece un lagarto, ¿verdad? Uh-huh. Pero es una iguana, porque su cola es larga y los lagartos también. Pero los lagartos son otra especie, más largo. Más largo su cola que es. ¿Estás solo? Sí, contesta aquello y sientes un poquito de miedo. Es raro ver a un mono que ande solo. Siempre estás en grupos. Las iguanas andan en grupos. No, yo me cuido sola. Mañana vamos a leer esta parte. ¿Ok? ¡Adiós!